En otras cosas, de los 11.051 alumnos y que sufrieron porque presentaron el examen para las preparatorias y CCHs, ya los que se había rechazado por un error, 3.613, ahora lo sabemos, obtuvieron el puntaje necesario para ingresar a los bachilleratos de la UNAM. La información de Adriana Balazis. Con papeles en mano desde temprana hora, se formaron para ser atendidos quienes el sábado recibieron la noticia de los resultados del examen de ingreso, que no alcanzaban más de 40 aciertos. Me siento como rara porque no esperaba que se equivocaran en estos papeleos tan importantes. ¿Crees que van a tener buenos resultados? Sí. Por la tarde, la Comisión Metropolitana de Instituciones de Educación Media Superior, la Comipems, informó que cada uno de los 11.051 estudiantes comenzaron a recibir un correo electrónico con la calificación real de su examen y la asignación de escuela de acuerdo a su solicitud y puntuación. Hicimos la revisión de todos y corregimos el error ya con la clave de respuestas correcta. Empezamos ya a hacer la nueva redistribución de todos los aspirantes que estuvieron en ese grupo. De ellos, la UNAM recibirá a 3.613 aspirantes, que a partir de la una de la mañana del jueves deberán consultar la página de la Comipems para obtener su documento de ingreso. Pero los alumnos que aún quieran revisar su examen podrán acudir a Avenida de Lima, número 7, en Ciudad Universitaria. Fue un error porque yo tengo promedio de 9-4 y para que me dejen sin la escuela, pues se me hizo muy injusto. Al fondo de los labios continúan las filas con el treme de documentos de 3-4-5 o revisión de examen. Gracias.